Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y hoy, como os prometimos... Estamos aquí con Sofía. Eso es, bueno, eso no lo prometimos, eso es siempre. Pero, como os prometimos, vamos a reaccionar a una canción, o con la canción que Elmer y Diano subieron al éxito, ¿vale? Con la que estuvimos hablando con ellos, que nos comentaron, si no habéis escuchado, tenéis el podcast. Bueno, sí, es un podcast, realmente, pues una hora y media duró aquí la charla, ¿no? Sí. Tenemos charlita con Elmer y Diano, tenemos charlita con los Tuexy, ¿vale? Ya sabéis, los viejitos y los que están detrás de los viejitos. Y nos cuentan ahí toda su historia y, bueno, pues lo pasamos bastante bien, la verdad. Yo me lo paso bastante bien. Jope, ha sido increíble. A mí me cayeron muy, muy bien, la verdad. La entrevista ha sido buenísima. Son gente chapó y... Además, pudimos hablar muchas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas, la verdad que digo, para mucho. Así que si queréis enteraros de su historia, de su vida, del chimesito y de todo, pues iros ahí, seguramente unos tres vídeos abajo y ahí lo tenéis. Vale, dicho esto, tenéis aparte también el canal de Sofía en la descripción, que sube blogs y vamos a adicionar a Orgullo Moren, ¿vale? Esta es la canción que tiene seis millones de visitas hace un año, con la que ellos, zoom, se consagraron, subieron y potencia máxima, ¿no? Nos la cantaron también en el podcast. Cierto, nos cantaron también en la parte... Bueno, en realidad es en la entrevista, pero es que ya... Sí, podcast, entrevista, un poco... Bueno, no tiene una entrevista, la charla, digamos. Así que... Y súper bien, es verdad que se solapaban algunas partes, no sé si... En las que hablaban juntos. O sea, vale, pues ahora lo veremos... Así que nada, vamos a escuchar Orgullo Moreno y a disfrutar de ella. Dejen su like, suscríbanse, vayan a suscribirse al canal de Elmeridiano y nada, os lo dejaré todo en la descripción también. 3, 2, 1... Vamos con Elmeridiano, let's go. ¿Vale? Mira, les ha ido a los viejitos. O sea, como... Yo me contagio en buen rollo. Sí, yo me sé ya que eran... O sea, es que, te lo juro, yo el primer día que los vi dije... Que son dos señores mayores, tío, ¿qué es esto? ¿Qué cojones está pasando aquí, sabes? La what the fuck. Pero sí. Qué pena que nos hayamos perdido esto mientras nos lo cantaban. No me jodas, o sea, nunca hemos tenido más mala suerte en la vida. Yo creo que es peor suerte, ¿no? Haber escuchado esta parte de su boca cuando nos la cantaban a nosotros. ¿A nosotros? Sí. O sea, prefiero escucharlos a que me digas que sí en la boda. O sea, imagínate. O sea, ha sido apuntado. Los Tuexy os voy a contratar para la boda. Estos muchachos son increíbles. Yo iba a comentar que se habían afeitado, ¿no? Porque las máscaras que están usando ahora... En plan, son... Son lisas. Son como ya... Sí, sí. Gente sin pelo. Joder, qué pena. Sí, la verdad que lo que dice Sofía. O sea, los tuvimos ahí delante, nos cantaron... La parte es que cantan uno a uno, sí se escuchaba perfecto. Pero a las que no, se les solapaba el micro. Eso era un problema de... Bueno, del micrófono, ¿no? En este caso, no fue un problema nuestro al final tampoco. Pero bueno, que no pasa nada. Joder, pues otra vez será. No pasa nada. No ha llegado muy bien. Ni de ellos. Tenemos más charlas. Tenemos más charlas. Cuando sean top mundial, volvemos a entrevistarlas. Ya no nos harán caso. Es filtro el número de teléfono rápido. Es filtro los nubes. Es filtro el número de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono. Dime si el rival o amigo, que del ejército mexica, tus guerreros siguen vivos. ¡Oh! Escúchame, los pelos de punta, hermano. Emplumada. Está nombrando todos los dioses de México, tío. Es espectacular. Pero Tlaloc no es el dios de la lluvia. Claro, pues eso ha dicho. Un diluvio. Un diluvio en la instrumental. O sea, es brutal. Está nombrando todos los dioses y me recuerda cuando nos estudiamos en la historia de México. Sí, de México. Las pirámides. Es brutal. Por cierto, si canto alguna parte, porque me acuerdo de cuando ellos nos la cantaron a nosotros. No, hombre, cuando dice que es tal cual la serpiente emplumada. Sí, bueno, es lógica también. Todos la sabemos. O sea, todos. Yo tengo la memoria de Dori y ya sabía lo que iba a decir. Dori es la exploradora. Bueno, sigamos. ¡Dios! ¿Traspeña que nos gustó? Soy claro. Certero en mi disparo. Y lui camina, el flechador del cielo. Pero con rimas, cultura de mi tierra. Que nunca se acaba. Con águilas y estrellas que vuelan desde la nágua. ¡Wow! Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno. Andes, los llandes, no el pito de donde me. ¡Mutal! ¡Qué buena, tío! Con la sangre de un indio toro de rey. Además, aquí hablaban como viejitos, que tiene el doble de dificultad. Porque ahora sí es verdad que ya cantan, como nos comentaron, que ya tienen su propia voz. Aunque se caractericen de viejitos. Pero aquí, si te das cuenta, la voz es de viejito. Yo creo que más así en el coro. No, 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 en el uno es cuando más se nota. ¿Sí? Te lo juro, cien por cien. Es que yo no lo noto tanto. Fíjate un poquito, fíjate un poquito. En los pies del Cuauhtémoc, ¿qué ha dicho? Sí, de verdad, tío. Tengo la sangre de un indio toro de rey. En fuego como un diésel los pies de Cuauhtémoc. Como aquí, bro. Te juro, no existen dos. Si voy a creer en alguien, solo va a ser el mi dios. En la mochila o en los chiles, no creo que nada más aquí se ocupe. Si mi jefa antes de salir me encomendo a la morena, mi virgencita de Cuauhtémoc. ¡Ay, no! Mira, mira, ves como lo viejito. Mira, mira, atento. Sí, 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 sí. Mira. El de sangre maya, el que va dejando huella, al que buscan y no hallan, el que da la callan, el que triunfa y callan, el que copian y se pasan, soy el calendario maya. ¡Aaah! Cullo moreno. Llegó. Donde tengo, de un indio todoterreno. ¡Sos pies de Cuauhtémoc! ¡Qué brutal, tío! Yo siendo más blanca que la leche cantando esto a todo, vuelvo a ver. Sí, literal. Literal. Somos más blancos que la leche cantando Orgullo Moreno, ¿sabes? Es que me encanta. Sí, es brutal. Qué buen rollo tramite. O sea, me encanta. Estos muchachos, los amo. Los amo. Los adentro. Está fijado en el final. Sí, mira. No puedo. Bueno, pues ya. Bueno, chicos. Es que transmiten un buen rollo, tío. Sí, es verdad que la caracterización de señores mayores hace mucho. Ya dices. Es que es que mejor son. Sí. De verdad. Ya te caen bien. O sea, es que es imposible que te caigan mal. Es que encima tú los ves. Ay, Dios. Es que son buenísimas personas. Sí. Estás hablando y todo. O sea, son como súper agradables. Son súper. Como extremadamente agradables. Tienen que ser súper buenos amigos, tío. O sea, es lo típico de que te los tienes que pasar súper bien con ellos. En plan, estando tranquilamente quedas con ellos y tal. Y charlando simplemente te tienes que pasar súper bien con esa gente. O sea, la verdad que es increíble. La canción es brutal. O sea, me parece increíble el tema de las referencias de los dioses, ¿no? Y sobre todo conociendo, ¿no? Porque claro, para alguien que no conozca dice, bueno, en plan, están bien las rimas y tal. Pero pues no conoces el por qué, cuál es el dios, de qué es lo que hacen. Ya, sí. Pero ya conociéndolos y habiendo estudiado sobre ellos, pues sabemos un poquito más. Y como que te entra más la canción, ¿no? Como que la entienden mejor. Es brutal. Mola muchísimo. Chicos, por favor, por los comentarios, recomendarnos más canciones, ¿vale? De El Meridiano. Y si no, pues no os preocupéis que se los pido a ellos. Y ya que nos digan a ver qué canción quieren que veamos próximamente. Así que nada, no os olvidéis de iros a su canal, ¿vale? Muy importante, suscribiros, darle cañita ahí a sus redes sociales, que las tendréis todas ahí. Y nos vemos. Mañana con más. Chao. Es el Plaf, tío. Volvéis de México, te pongo una guitarra clásica. Española, uno o dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida. Tu patria es vida.